Yo pongo mi vida en ti y mi confianza descansa en tu seguridad. Eres tú la roca de mi vida, eres el lugar seguro donde pongo mi familia, donde pongo la obra de mis manos, donde está la esperanza de mi vida. Sáname Señor Jesús y aleja de mi vida todo espíritu de oscuridad, de depresión, de derrota, de tristeza, de angustia. Todo espíritu de pobreza, espíritu de mediocridad, espíritu de inferioridad. Arráncalo de mi vida, dame la autoridad de ser tu hijo, Señor. Amén. Besamos nuestro signo.